¿Cómo les va? Un fuerte saludo hasta la redacción del Universal Deporte Saldía. Les comento rápidamente desde el nido de Coapa, donde ya se cerraron filas para el juego de mañana del América contra el León en el Estadio Azteca en actividad de la Liga MX. Miguel Herrera, técnico de las Águilas, habló también sobre lo que es la primera convocatoria del Tata Martino, seleccionador nacional, en esta mini concentración que realizará en los próximos días y de la cual el Piojo Herrera manifestó no estar de acuerdo, sin embargo dará todo su apoyo al Tata Martino. De igual manera habló Leonardo Cuellar, técnico de las Águilas del cuadro femenil, quien se refirió a los rumores de algunos equipos que buscarán deslindarse del proyecto de la Liga MX femenil. Estas fueron algunas de las palabras de los técnicos del América. La gente que está afuera, cuando pasó los principios con la golpe, toda la selección, todos los jugadores jugaban en México, todos los equipos que estaban en los jugadores y la golpe obviamente fue a trabajar con 23, 25 jugadores. Hoy él podrá formar 25, pero por supuesto que van a haber 10 que están afuera y que van a tener que estar presentes en algunos momentos. Entonces, yo creo que pasa por ahí, pero bueno, te reitero, no es mi decisión. A mí, como lo he dicho, no estoy de acuerdo. Una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es no apoyar. Nosotros apoyamos a esa situación y ahí están llevando los jugadores. André con él y le dije sí, van a un jugador. Puede ser una cosa que está de acuerdo con las circunstancias que se toman. No estoy de acuerdo, pero bueno, esa no es mi decisión, es la decisión de otras personas. A los nicos les va a pasar por la adaptación a la altura otra vez. Es la única circunstancia que será diferente de los demás porque físicamente vienen bien, las pruebas lo hicieron bastante bien, han entrenado bien, han entrenado fuerte. El peitero de repente les pega un poco la altura, el ahogo, pero eso es lo que necesitamos, que sigan. Las acciones es Paul, Bruno, Ema, Reyes, Guido, Edson, Renato, Lupe, Roger y Geno. Y les pongo la banca también. Nunca lo hago, les pongo la banca y marcha. Y la banca es Oscar, para que sepan que también Ibargüen va a la banca, va a la banca a los dos nicos, Nico Castillo y Benedetti, va a Córdoba, va a Jorge y va a Vargas. Ayer platicamos un poquito, Ricardo nos cayó de sorpresa ciertos artículos que nos han asimulado al respecto. Y aquí hay una paz enorme porque esta institución le ha dado su lugar muy especial a su tipo de familia y no experimentamos ningún tipo de deficiencia. Al contrario, solo tenemos ese gran apoyo y desde luego para ellas es una tranquilidad y también un compromiso que lo que nos tenemos que enfocar es a buscar ese bicampeonato. De igual manera, el Piojo Herrera confirmó que el avance en la adaptación de los refuerzos Nicolás Castillo y Nicolás Benedetti se ha dado de buena manera. Incluso los tendrá contemplados en la banca para el día de mañana, donde también aparecerá Andrés Ibargüen después de recuperarse de una apendicitis, un padecimiento que lo tuvo fuera de actividad durante este torneo. Compañeros, hasta aquí la información del Club América. Compañeros, hasta aquí la información del Club América.